Ya tengo que terminar, pero no me quiero ir sin preguntarle esto, porque ahorita el presidente, los partidos que votaron a favor del decreto se han amparado y que lo están haciendo bajo el marco de la ley. Y tienen razón, es permisible hacer eso dentro del marco que la ley permite. Pero ¿qué está detrás? Es lo que todo el mundo se está preguntando. ¿Por qué votaron y por qué el presidente sancionó tan rápido? ¿Qué es lo que está detrás? Hay mucha especulación en cuanto a los arreglos políticos que podrían haber detrás de esta situación. Nadie, nadie le va a creer al presidente de la república de que la forma en que esto fue aprobado y sancionado no había antes o previamente un arreglo político, un acuerdo político entre las cúpulas de los partidos que votaron y el señor presidente de la república. Por lo tanto, aquí lo que hay es un arreglo en el cual lo que se está pretendiendo es evitar futuras sentencias de esta sala que, como las anteriores, estaban poniendo en una situación muy incómoda tanto al ejecutivo como a las cúpulas de los partidos políticos, especialmente del partido que representa el señor Cristiani, Ciro Cepeda y Rodolfo Párez. Bueno, muchísimas gracias.